No, no, Julián, pero la verdad es que tú eres increíble. Mira, apáteme esa guagua, muchacho, y ve y págame la luz, que tanto que te lo dije. Y tú que después, y que después, y que... Pero, Julián, dime, te va a complicar. No, menos. Con aves reservas tú pagas la luz, la tarjeta, transfieres, igualito como en tu banco. Y todo esto sin fila y sin gastar tu internet. Con tanta solución llamar, me va a complicar, me copia. No te compliques y utiliza los canales Ban Reservas, tu banco fuera del banco. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Preparado para recibir en este programa, en más Roberto, Luisín Jiménez, bienvenido? ¡Eso! Luisín, siempre es un gusto verte, siempre es un gusto estar contigo, siempre es un gusto conversar. ¿Cómo está la vida? ¿Cómo van las cosas? Gracias a Dios, hermano. Primero, darle gracias al Señor por permitirme estar aquí contigo, en este maravilloso ambiente. Y esta maravilla, hermano mío. Muy bien, Luisín, yo quiero hablar contigo de aspectos que son importantes, porque son materia de actualidad. Me refiero esencialmente a los temas políticos, pero también a temas de la vida. Tú has tenido una reconexión importante en estos años, en este tiempo, con los jóvenes. Y particularmente, eres padre de hombres jóvenes, de mujeres jóvenes. ¡Travieso! Pero jóvenes al fin. Muchachos. Muchachos. ¿Cómo logras tú, Luisín, ese nivel de conexión con una segmentación que en la primera etapa de tu carrera en los medios de comunicación no te siguió? Y que tiene una conexión por vez primera contigo y se encuentra con algunas frases, con algunas expresiones, con algunas consideraciones sobre la vida. Y la gente reacciona de manera muy positiva, dándote seguimiento. ¿Eso se debe a qué? Eso se debe a que yo decidí, en vez de criticar a la juventud, entenderla. Sí. Claro, no es posible que yo piense que el joven debe ser como fui yo en otras épocas, donde no había internet, donde no estaban las facilidades. Entonces, la juventud hay que entenderla, incluso entenderle su rebeldía. Muchas de las cosas que tuve hoy, excesos, son productos de rebeldía. Porque las épocas traen cosas buenas y malas. Y entonces la juventud, yo decidí entenderla, hablarle en su idioma y tratar de frenar un chin, porque es que el joven cuando consigue unos cuartos se pone loco. Por ejemplo, un tipo como el doctor Natra, que ya tiene su dinero, que tiene un swing lejos. A un tipo como el doctor Natra, ¿qué tú le dices, Luisín? Tú sabes que el doctor Natra es un individuo especial. ¿Sí? Sí, porque es noble. La nobleza es una de sus características. Y es que es noble, está muy cerca de Dios. Y entonces yo no lo veo cometiendo exceso. Esa cuenta de banco va aumentando y él va bajando, él le va bajando. Si se monta en esa ola, se complica. Entonces lo veo que es muy selectivo con las femeninas. ¿También? ¿Usted es allá? Las mujeres te meten hondo. ¿Te meten? Ese concepto de las mujeres te meten hondo, ¿cómo así lo hiciste? Bueno, déjame decirte una cosa. Un hombre como el doctor Natra, se busca una mujer exigente. Sí. Por un lado es bueno, porque el doctor Natra necesita una mujer que lo llame a las 7 de la noche. ¿Y le diga? Ven para tu casa. Ok. Porque el doctor Natra anda con una tarjeta de crédito de un millón de pesos. Ok. Que si no encuentra aquí en los frenos un ching, puede ser que se devoque. Entonces, necesita una mujer exigente, pero a la vez, que la mujer que él busque no le cargue los problemas de la familia de ella. Ajá, ¿cómo así? Ay, mi. Cuando tú te sientas con esas mujeres te dicen, mamá tiene un problema en Santiago. Y tú dices, sí, sí, pero espérate, llévame al paso. La mamá mía también tiene problemas y ella no me dice nada. Entonces, hay que manejar así. Hay que manejar así. Nadie se salva de una tía loca, profesor. ¿Nadie? De una tía loca. ¿Cómo de una tía loca? Sí, siempre hay una tía loca. Sí. Sí. Tú tienes otra. Que la crió, que la crió, que crió a uno. El dominicano es el único que tiene tres mamás. Sí. Dos tías, siete tías. ¿Por qué eso? Porque los cría uno, es la mamá del otro y siempre hay compromiso como con 50 gente. ¿Por eso que se le acaban los cuartos a los tigres? Siempre. Siempre hay compromiso. En Nueva York hay dos tías que te dieron comida una vez. Luisín, tú eres un hombre apasionado del deporte. Sí, claro. La relación del dominicano con el deporte, ¿cómo tú la analizas y desde tu perspectiva, ¿cómo ha ido evolucionando eso? La relación de una familia teniendo un integrante vinculado al deporte, el país que tiene un buen desempeño. Pero en política también. También. Sí, en política y el deporte tienen muchas cosas en común. ¿Qué tienen en común? Hay robadores de base. Hay un grupo que roba y no lo atrapan. Ok. Esos son los que llegan a segunda. Y hay un grupo que roban y de una vez le echan mano. ¿Por qué? Porque no salen con el lanzamiento. Ok. Ok. No saben salir con el lanzamiento. Ok. Hay bateadores que cobran como jonroneros y lo que dan es in. Sí, también. En política GBS. Se ve eso también. Hay muchos jugadores buenos que están en el banco. ¿Entiendes? En política. Y eso pasa en la política y el deporte. Hay gente que se sacrifican. Claro. Hacen campaña cuatro años y cuando vienen a batear le dicen toca, toca de sacrificio. Coño, déjame batear. Déjame batear. No, tiene que sacrificarte. Táquete. Para el equipo. Eso ocurre también. Sí, y a veces se meten ocho años y siguen sacrificándose. Hay muchos sacrificados. O sea que el baseball está muy ligado a la familia, a la política y a la vida diaria. Por eso es bueno esa relación de los scouting report. Lógico. Luisín, tú fuiste un hombre que en algún momento confrontó el poder. Eso no es tan seguido, eso no es tan regular. La gente lo piensa antes de hacerlo. Y bueno, tú te has ganado hoy gente que te quiere mucho, pero gente que te ataca, diciéndote que tú has sido un tránsfuga, que tú te has ido de un sitio a otro. ¿Cómo tú reaccionas ante esas críticas? Lo que pasa es que la gente no maneja información. Yo pasé al PRM en el 2015. Recién fundado el partido. Exactamente, yo pasé al PRM, yo fui diputado del PRM, la gente no se acuerda, y fui candidato a diputado por el PRM en el 2016. ¿Entiendes? Yo me voy en el 2015, el PLD en el poder. Porque estaba viendo unos abusos que no lo concebía. Y hoy, me da cierta satisfacción ver amigos que abusaron alegando abuso. Y hay una cosa que me está rejuveneciendo. ¿Qué te rejuvenece, Luis? A mí me rejuvenece ver abusadores alegando abuso. No me digas. Eso lo pone usted nuevecito. Eso me limpia. Porque yo se lo advertí mucho que el poder no es para abusar. Y si en este gobierno hay alguien abusando, que se preparen, porque esto tiene un fin, esto tiene un final. Y los gobiernos y el poder no es para abusar, es para servir. Lógicamente. Cuando yo te veo a ti recorriendo el país, sacrificando tu salud, sacrificando tus empresas, porque tú eres un servidor público. Lógicamente. ¿Me entiendes? Es así. Porque cuando tú llegaste al poder, la comida no te llegaba de Cholván. No. ¿Cómo de Cholván? De Cholván, así que era a veces. De Cholván. De picón. A ti te llega de aire. Que no era de que échame la carne a mí y salciame a los muchachos. Sí, no. Así no. No, por ejemplo, cuando tú llegas al poder, tú no comías plato del día. No. No. Ya te traían la carta. Pero hay gente que llega al poder así, Luisín, con un plato del día. Con la mayoría. Y después se le olvida. Entonces, tú dices, Luisín, que... El abuso es malo, Robertico. Malo. Malo, malo, claro. Tú impones candidatos. ¿Tú sientes que te desconsideraron en ese momento cuando tú estabas en el PLD? Tú nada más tienes que saber una cosa. Sí. Los que pusieron en una diputación por mí dónde están y dónde estoy yo. Tenían arrastre. No. Entonces, ¿cómo tú sacrificas a una persona que tiene cierto nivel de popularidad, que tiene cierta conexión con la juventud, como bien tú señalas? Lógico. Que tiene una trayectoria limpia. Por poner un primo tuyo. Pero si la política es así. Ustedes te desconsideran. Tú sientes que te maltrataron. ¿No valoraron, Luisín, lo que tú representabas en ese momento y en esa coyuntura política? No, y además se pusieron a imponer candidatos, pero no me lo hicieron a mí solo, se lo hicieron a muchísima gente. En un momento ustedes mismos fueron víctimas de eso, poniéndole gente que no tiene condiciones por encima, que después el tiempo señala que no tenían condiciones. El tiempo lo señala. ¿Por qué es que la política no puede ser por capricho, Robertico? ¿Por qué entonces mucha gente asume que tú tienes un vínculo afectivo y personal con el presidente Abinader y la gente lo asume como que eso es de ahora? No, 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 no. Bueno, déjame decirte que, déjame decirte que en los años, finales de los 70, 80, las personas pudientes de este país mandaron sus hijos a estudiar fuera. Yo, gracias a Dios, pertenecía a una de esas familias, o pertenezco a una de esas familias. Mi papá me manda a Georgia. A Abinader lo mandan a Cambridge. Yo le llevo unos años, pero lo mandan a Cambridge. Y las familias se conocen hace mucho tiempo. Y le prometí al presidente Abinader que cuando él fuera candidato, yo lo iba a acompañar. Por eso en el 2015 me voy y en el 16 perdimos. En el 16 perdimos. Se fue cada quien para su casa. Ganamos ahora. ¿Qué quieren que yo haga? ¿Qué quieren que te haga? Al lado del hombre. ¿Pero por qué se molestan? ¿Por qué se molestan, Luisín? Yo oigo gente diciendo, Luisín ha estado con todos los gobiernos. No es mentira. No. Porque Balaguer nos enseñó a Ternómina. Sí. Eso es del balaguerismo, Luisín. Hermano, eso del balaguerismo. Ahí hay un grupo que trabajaron con Balaguer. ¿Qué le gusta a Ternómina? Pero yo resistí la derrota de Luis en el 16. Del 16. Te mantuviste. Claro. Y te mantuviste. Yo no ando buscando cargo público tampoco. No. No sea amigo de él me basta. ¿Es suficiente con eso? Claro. Que me apoye en mis proyectos. Lógico. Son legales. Lógicamente. Son públicos. Lógicamente. Pagan impuestos. Y verlo conducir a un país que a mí con mis empresas privadas, mi área del turismo, mi área de los bienes raíces, me beneficia porque cuando el país está en paz, cuando el país va en progreso, pues yo vendo más, genero más y esa es la idea. Elbicín, en este contexto político, antes de darle el paso a los muchachos que están ahí, pero en este contexto político... Tenga cuidado, José Tigre, que yo no voy a estar creteándose para preguntarme vainas raras. Sí, cuidado. Pero en este contexto político vemos ya las definiciones de las candidaturas presidenciales. Ya venció el plazo inclusive de las alianzas y demás. Y de cara al 19 de mayo tenemos al Partido Revolucionario Moderno con el presidente Luis Abinader y una amplia coalición de partidos. Está el expresidente Leónel Fernández, también con unos partidos y una coalición. Y está el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, solamente en la casilla, dos del Partido de la Liberación Dominicana. En esa configuración político-electoral de cara a mayo, ¿cuál es tu pronóstico? Mi pronóstico es que a Danilo se le está dando todo como él lo planeó. ¿Cómo así? ¿Pero cómo así? ¿Pero cómo así? ¿Cuál fue la planificación de Danilo, según tú? Que gana Luis en primera vuelta, Leónel alega fraude y Abel desaparece. ¿Eso es el planteamiento de Danilo? Para él ser líder del PLD. Porque él sabe que el PLD no tiene chance, pero le queda su partido y le queda a él. ¿Y qué él gana con eso? Si Abel gana, él pierde el partido. Sí. Claro que fue un hombre... Es un hombre joven que si se encarama ahí, va a ser nuevo líder. Porque el líder es el que tiene la mandatria en la mano. Entonces, la última misión de Danilo ya... ¿Cuál es la última misión? Tumbado mal, Fernando. ¿Esa es la última misión de él? ¿Por qué? Porque ellos alegan que a Domingo Contrario lo engañaron. En la alianza que ellos hicieron... Pero le decíamos desde hace mucho tiempo que no había posibilidades. Pero es una buena excusa. Ok. A tumbado mal ahora. Una buena excusa. Claro. Entonces, yo alega que eso... ¿Qué pasa? Mira, la oposición cometió un error infantil. Si tú tienes el número de que no vas a ganar las municipales, no digas que van a dar pela. Porque te está entregando. Di, no es fácil, pase con el poder, vamos a ver lo más que hacemos, tenemos que luchar para adelante. Pero no digas que, como dijo Leónel Fernández, le vamos a dar una pela en las municipales porque la alianza recate. ¿Cuál alianza recate? La alianza recate es la única alianza que hay que salir a recatarla. Entonces, completamente... Un tío mío tenía una grúa. Ajá. Un tío mío tenía una grúa. Sí. Para coger los vehículos que se quedaban. Lógico. Y la grúa de él se quedaba cada tres días. Entonces, había que... Había que ir a un contragrúa. Para coger la grúa de él. Entonces, crearon una expectativa, le dieron una pela ahora, perdieron los municipios más importantes. ¿Qué tú alegas ahora? Entonces, de cara a este proceso, ¿qué tú entiendes que va a pasar, Luisín? De cara al 19 de mayo. Solamente un acontecimiento extraordinario puede evitar que Luis dé una pela. Porque, ¿qué puede cambiar de ahí para acá? Faltan dos meses. ¿Qué puede cambiar? Es más, la oposición tiene depresión. Está deprimida. Porque tú no me puedes dar una encuesta a mí. Porque fue que lo engañaron a la mayoría. La logística no llegó. No me digas. No, no llegó la logística. Es que cuando tú recibes una encuesta, faltando cuatro días, que te dicen que te llevan 30 puntos, cualquiera no reparte. Entonces, no repartieron. ¿Tú entiendes que no repartieron? No, porque es que la encuesta final es criminal para repartir. Sí, es duro. Te dan 100 mil pesos. Él dice, dáselo a los muchachos en los mameyes. Dígale con los 100 mil pesos. Le dices al de la encuesta, ¿cómo estamos? Si matamos, empatamos. ¿No? Así dice. Y así me quedan. Perdimos las lesiones. Entonces, tú no puedes creer una expectativa de que tú vas a terminar pegado y perdés por 30 puntos. Perdieron por 30 puntos, por 25 puntos, por 18 puntos. Miren Santiago. 24 puntos. Santo Domingo Este. 22 puntos. Carolina. 30 puntos. Guzmán, que estaba celebrando y tuvo que frenarse. 12 puntos. ¿Y entonces? Entonces, ante esta situación, Luisín, yo sé que tú te has ganado a nivel de las redes y demás algún nivel de confrontación, no digo enemistad, pero sí una confrontación álgida, permanente, con la oposición. Porque le digo la verdad. Con la oposición, sobre todo los seguidores del expresidente Fernández. ¿Dónde están los votos que Omar Fernández le iba a aportar a Domingo Contreras? ¿Dónde están? Un 15% No, que los popis no votan por Domingo Contreras. No. Y Omar Fernández andan con su popis. Entonces ya estaban ellos bebiendo tránsito. Espérate. Que los popis no votan. Buscamos un lapicero, que llegó este contrato. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué está pasando? Que llegó un contrato. ¿Qué? 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 Puede llevarse el crew de personas a trabajar con usted. Lo que usted ordene y mande. Un lapicero, por favor, para que el hombre firme por aquí. ¿Pero dónde es eso? ¿Dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde, Marachi? Edificio Rojo. ¿Edificio Rojo? ¿Cómo así? ¿Pero para cuál de los programas? ¿Para cuál de los programas? Tómase su tiempo y firme. No, piénsalo. Te lo voy a pasar a mi abogado para que discuta los términos. Ok, yo. Ah, bueno, bueno. Están llegando las propuestas, eso es lo importante. ¿No? ¿47, quincenal? ¿Atéstarlo con la trama de imposible? Nada es imposible. Lo único que yo me he quedado esperando. Y la oferta mía no va a llegar, doctor. ¿Ah, porque usted también quiere una oferta de ella? No, porque yo están haciendo oferta. La oferta suya la está bloqueando el doctor, ¿no? Usted no lo sabía. Seguramente, yo estoy libre. Robert, tú estás caro. ¿Eh? No, hombre. La carito. No, yo no hago nada de eso. Yo no hago nada de eso. Pero, doctor, el doctor quedó en gestionarme eso. ¿Qué? Con la cara, con el doctor. ¿Tú te quieres llevar al profesor por allá? Lo que el profesor no sabe es que el mismo doctor es que lo bloquea. No existe. ¿Ve, doctor, cómo es usted? No, no, no existe. Bueno. Mire, Luis, usted trabajaría allá, profesor. ¿Cómo es? ¿Usted trabajaría allá? Por usted yo lo haría. Gracias, profesor. Doctor, a ti te quiere. Y más con dos y medio. Dígame en Agüero. Maestro, una pregunta. Usted es una persona de un gran historial de trabajo y siempre ligado a la política. Y justamente la pregunta que le voy a hacer va por esa línea. De Luisí Jiménez, que era la fiera, aquella fiera andante, votando el golpe. Una pregunta. Si podríamos comparar la potencia de hombre con un partido político, ¿cuál partido político sería Luisí Jiménez al día de hoy? La potencia, ¿eh? La potencia. La potencia a mí ha disminuido tanto que yo sería un partido de los que no reconoció la Junta. En el caso de nosotros no llegamos ya a partidos políticos, seríamos movimientos políticos. Un sector externo sin presupuesto. Sector externo sin presupuesto. Un sector externo sin presupuesto. Luisí, después de tanto tiempo, después de tanto tiempo, uno de los combats con más éxito ha sido el suyo. Porque usted hubo un tiempo que duró a nivel político, tranquilo y demás. Y cuando sale nuevamente a las redes, que sale nuevamente a los programas de radio con boli y demás. Y a su podcast y todo eso, pues es una aceptación impresionante. ¿Qué consejo le puede dar usted a esas figuras que están de repente en sus casas todavía y quieran volver? ¿Qué deben hacer para tener un comeback exitoso? Mira, lo que yo te decía al principio, yo creo que hay que entender a la juventud. Porque la gente de mi edad generalmente se sienta a ver a los muchachos nuevos. Mira este, en mi época, olvídese de esa vaina, que usted no tiene época ya. Usted no tiene época ya. Si vas a vivir, vive la que hay. Vive esta. Y deja esa corrección constante. Porque es que los hombres de la edad mía se sientan a ver televisión con la mujer. Los dos durmiendo. Y comienzan a ver, miren el doctor Natra. Si fuera en la época mía, ese no tuviera un peso. El que no tiene un peso eres tú. El doctor Natra conecta. Y las empresas confían en él. Entonces, el que está equivocado eres tú. Porque las épocas van evolucionando y hay un grupo que se queda lamentándose nada más. Así es con las canciones. Agarran al alfa y se los comen vivo. A mí me gusta Rochi y me da vergüenza. A mí me gusta Rochi y no lo digo alante de la gente. ¿Cuál le gusta de Rochi? Aguántala. Todita me gusta. ¿Todas? ¿Y por qué tú no lo dices? Porque hay demasiados tigres. Todo lo de mi generación no lo entiende. El alfa. Si fuera Juan Luis Guerrero, hermano, olvídese de esa vaina ya. El alfa es el alfa. Y Rochi es Rochi. Y la época es que lo ha pedido a él. Lógicamente. Es la época que lo ha pedido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cerrar el mundo. Vamos a cerrar el mundo. Vamos a seguir pensando en Fran Sinatra. Y eso pasó. Entonces, las cosas que pasaron. Y la gente se resiste a eso. Se resiste. Cada vez que tú entrevistas a uno, piensas decirte, esa época de nosotros. ¿Cuál es eso? No besos tigres. Haciendo dinero. Legal. Mírete a los poques. Santiago Matías. Que yo vivo peleando con él. ¿Por qué vives peleando con él? Porque es malapalabroso. Y frequísimo. Pero tiene su cuarto legal. Porque YouTube le descuenta el impuesto. Entonces es una jodedera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Entiendes? Mi problema con él es eso. Tú tienes un problema con él. Que no diga tantas malas palabras, ¿verdad? Sí, hombre, sí. Que no joda tantas. Que le gusta. ¿Qué es lo que le gusta? Ve el otro jodido. ¿Eso es lo que le gusta? Eso es lo que le gusta. O sea, una pregunta en este para ver si entiendo bien. El contexto es que no me alegro de tu éxito o no disfruto solo del mío, sino tiene que estar eso asociado a... Él tiene que ver a uno cayéndose siempre para estar feliz. Si no te ve cayéndote, no. Él sabe que es el número uno. Sí. Pero no es suficiente. Él le preocupa el número cinco. Es verdad eso, doctor. Él es el número uno y le preocupa el número cinco. Bájalo al número diez. Esa es su multiplicación. Esa es su multiplicación. A Luis Mitor Polano tiene al salir muy bien. Y es un buen muchacho también. Sí, buen opusor. Buen muchacho, buen muchacho. Y está como en valentonadito ahora. Sí. Y en esos rankings, ¿cuál es el uno, el dos, el tres? Luis Mitor Polano tiene apoyo. ¿Cuál es usted? Por ahí está Carlos Durán. El uno, el dos, el tres. Ahí está Capricornio. ¿Cómo está el ranking? El uno, el uno, el dos, el tres. ¿Cuál es? Nahuelo, ¿cuál es el ranking? El mismo doctor, el mismo doctor. Nahuelo, dígame, ¿cuál es el ranking ahí? No se lleven de la verbena, que él ha acopado de la lámina. Póngame, póngame al día, Nahuelo. Pero recuerde que es una cuestión también de categoría. Porque, por ejemplo, Carlos Durán en cantidad de view es número uno. Ahora, entrevistando mujeres que son choferes en Estados Unidos, camioneras, nadie le lleva al doctor. Ah, no, el doctor Nasra, el doctor, el número uno. Espera, espera, espera. Ese nicho, ese nicho. Ese nicho lo maneja. Doctor, espérate, doctor. Se me van a salir los puntos. ¿Cómo se queda? Profesor. Espera, muchacha, espérate. Doctor, ¿y por qué él habla así? Las camioneras que tú entrevistas. Profesor, pero gusto que usted le vea el SAI y las medidas. Pero eso no da brisa. Porque yo tengo una prima que camionera, que tiene 2.40 y no la entrevista. No me da... No me da... No me da... No me da risa. No lo hace. No me da risa, nada de eso. Ay. Yo puedo decir algo rápido. Sí, claro. Póngame la cámara. Atención, ochisanto, estamos puestos para ti. Oh, pero, 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 ¿qué? Oh, pero, muchachos, respeta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Además, José Vale, acuérdate que es hoche como los mangos. ¿Cómo? Por temporada. Ah, señor. No, no. No, no digan eso. Se quiere respete. Es de mis afectos, de mis afectos. Esa relación tú la tienes bien, ella, Lucín. Es como hoche. Sí, porque yo cometí un error infantil pelea con un hombre noble como hoche. Hoche es un tipo sano, me lo demostró. En medio del pleito y me lo demostró después. Tipo que no guarda rencor, ni anda. Es medio hambriento, tacaño, sí. Bueno, pero no tiene su cosa. Esos son de los defectos que se cruzan. Pero es un hombre noble. Es un tipo con convicciones, bien formado. Y yo cometí un error. Siempre me arrepiento de haber herido, en términos de acciones, a un hombre de ese nivel. Mira, parte de mi contacto con la juventud, yo se lo debo al mañanero. Y a Oliva Albolera. A Oliva Albolera. Y déjame decirte por qué. A veces tú tienes la intención de decir cosas y no encuentras el escenario. Ya sé. Lo barrio, estos muchachos lo saben. Están llenos de tigres geniales, pero no tienen el escenario. A veces tú en tu casa dices genialidades, pero si tú no me traes aquí, ¿cómo le llega al mundo? Entonces, el mañanero me abrió las puertas y me permite desarrollarme. El nagüero, Aporta, Manolo en su momento, todos los muchachos que están allá. Boli es un tipo. Yo siempre he dicho que el país tiene cuatro grandes seconds para que alguien se destaque. Siempre lo he dicho. Boli, Robertico, Jochi Santos y Roberto Salcedo. Porque tú haces una entrevista y no te quieres destacar tú. Tú le permites a los... Hay gente que te entrevistan y los cuentos lo hacen ellos. Yo fui a una entrevista los otros días. ¡Ja, ja, ja! ¡No, pero así no! Oye, yo fui a una entrevista en estos días. Y el tipo dice, señores, ya vamos a comenzar la entrevista, pero antes quiero decirle... Y habló 20 minutos. ¡No! Y cuando me dijo, cuando me dijo... Bueno, señores, buena tarde. Cuando me dijo buena tarde, yo le dije, buena tarde. Y dice, ya no tenemos tiempo para más. ¿Por qué tiempo vamos a tener, desgraciados, si tú hablas 25 minutos antes? Entonces, tú vas al mañanero, ¿cuántas veces tú vas...? Yo voy ahora los lunes. Porque tú lo cambias eso. A veces va lo malte, a veces va lo lunes, a veces va lo... Boli estratégicamente lo mueve. Yo voy los lunes y tengo los jueves el podcast. Ha sido un éxito, gracias a Dios. Con Reymundo. Sí. Con... Bregando con Reymundo todavía. ¿Tú estás brigando con Reymundo? Sí. Ustedes bregaron con él. Sí, sí, pero no es fácil. Sí, sí, sí. Tú ahí vas. Que a las 9 de la noche en vivo. Y he encontrado ese escenario para llevar todos estos consejos y todas estas orientaciones. Que es importante. Claro, es importante porque es que el muchacho necesita que alguien le diga... Tú sabes cuando un muchacho se siente que es maduro ya, que es maduro. Sí. Cuando tiene 200 mil pesos en una gaveta y se abacota. Ahí madure. Sí. Cuando un muchacho hace un negocio en el día, vea cuál sea el negocio. Se gana 200 mil pesos en efectivo. Lo saca, lo mete en una gaveta en su casa. Los tigres lo van a buscar. Le dicen, vamos a ver nuestro negocio. No, me voy a quedar viendo... Netflix. Netflix. Por un comer, hombre. Sí. Sí, porque el dinero da ansiedad. Ok. ¿Entiendes? Ese dinero de ahí, si ya no te da ansiedad, es que tú estás madurando. Eso es una señal. Es una señal. Dígame, doctor. En los tiempos de perdón era ahora. ¿Quién comía más del elenco? ¿Cómo que quién comía más de qué? ¿De qué tú hagas? Hablar una cosa de hace 20 años. ¿Qué comían qué? Eso quiero yo saber. Exacto. Porque Luisín comía siempre. ¿Quién comía más profesor? Que le gustaban los amer y a la pizza. ¿Quién comía más profesor del elenco? Ahí estaba Manolo, ahí estaba Irving. Estaba Irving. Ahí había un elenco bueno. ¿Boli? ¿Quién comía más? Por suerte que eso cerró. Irving, Alfred. Porque ahí un día iba a haber una balacera ahí. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Qué raro! Yo creo que a Irving le echan la culpa. Una época inolvidable. Una época inolvidable. Luisín, retornando a la política, porque ya no vamos a... La sociedad dominicana va a entrar formalmente en los próximos días. Raro. Ni Daricho se le salvó a Irving. Con la proclama de la Junta Central Electoral. Gente que tiene tantos años en la actividad política. ¿Tú tienes algo que decirle? Gente que insiste con el poder, gente que insiste en la actividad política, que tienen ya décadas y décadas en un mismo esfuerzo. ¿Tienes algo que decirle a esa gente? ¿Lo mandas a descansar? ¿Lo manda a que se queden tranquilos? ¿O justificas esa insistencia? La política dominicana, como se maneja esto aquí. ¿La derrota deja en beneficio económico? Sí. O por supuesto, ¿tienen que dejar? Porque ¿cómo una gente puede perder 40 veces? Y siguen. ¿Eh? Y siguen, y siguen, y siguen. E insisten. Claro, lo que pasa es que las candidaturas te permiten recoger dinero. Claro. Si tienes 10 amigos empresarios, le informo que voy a ser candidato y necesito su apoyo legal. Claro. El empresario, que es amigo tuyo, sabe que tú no vas a ganar, porque al que le va a ganar, el empresario le da 100 mil pesos. Al que va a competir, le da 50, y al que va a perder, le da 25. Lógico. Por si se cae una viga. Claro. Entonces, te manda esos 25 mil pesos, de esos tú gastas 10, le dice a la doña, coge esos 15 ahí, por si perdemos, que tú sabes que va a perder. Que va a perder. Entonces, queda con un par de pesos, y la política se mueve demasiado dinero aquí. Mucho dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Mira, nos metemos ahora en una racha. Complicado. Y aquí, hermano, mire. Pero la gente no tiene una idea, pero yo fui diputado. ¿Cómo fue esa experiencia, Luisín, tú siendo candidato a diputado primer? 6 millones de pesos el último día. ¿En el 2010? En el 2010 yo gasté 6 millones de pesos el último día. ¿En qué, pregúntame? ¿En qué? 70 vehículos alquiler. Entre motores y... 70 vehículos. Y vino a buscar a la gente a votar. Y no compré un voto. Simplemente, yo iba a buscar tres señoras a su casa en un autobús, y le decía, ¿quiere que le deje algo para la comida? Claro. Sí, mil. Ok. No he comprado votos. No, no, no. Está acomodando la señora, claro. Pero, para sacar a la señora de su casa, tengo que movilizarla. Lógicamente. Y la capacidad de movilización tiene un nivel de incidencia en el resultado. Ese minibus recogía 10, 15. Lo llevaba a voto y lo esperaba para llevarlo para atrás. Porque yo hice una ingeniería. ¿Completa? Completa. Los motores. Hay minibus que no entran a los callejones. Los iban a buscar motores. Gente que no quería votar. Pero que yo veía que yo les simpatizaba. Claro. Porque el día D es que se pierden las elecciones. Todo este esfuerzo de la campaña es válido, pero el día D ahí está la incidencia final. Claro, porque tú puedes tener simpatía. Eso no lo convierte en voto. Lo que lo convierte en voto es irlo a buscar y esperarlo y llevarlo a su casa. Eso es lo. Y ser celoso de un dirigente. Porque los dirigentes... No hay una cosa más peligrosa que el día de la votación, las 10 de la mañana. ¿Por qué? Se te venden los dirigentes. No me digas. Ay. Los dirigentes, Luisín. Uy. Ay. ¿Qué pasa? Las tentaciones. Sí. Porque el opositor viene y le marcha. También. Dice, ¿cómo te está tratando, Luisín? Yo tengo 200 mil pesos ahí para que la gente del Play lo vaya a buscar y que voten por mí. También tiran un rumor de que tú no vas. Luisín retiró la candidatura. No, no, mire eso. Pero esas tentaciones, Luisín, una pregunta. Esas tentaciones las has tenido tú con algún partido político en algún momento que ha estado bajo alguna tolda. ¿Ha llegado a ti a tocarte otra puerta ese mismo día de las elecciones? Ay. Bueno, no, porque yo era candidato. Pero mucha gente cercana a mí, sí, me la tentaron. Y algunos me la llevaron. Se la llevan. Sí. Sí, claro. Luisín, ¿por qué? Yo quiero que tú me ayudes. Yo tengo un problema. Que yo de que no tengo cuarto... Y tú siempre tienes un problema, María. De que yo no tengo cuarto, ando estrayando y rompiendo cosas y no quiero que nadie me hable. ¿Qué es lo que me pasa? Como que eso es una novedad, Luisín. Él nunca tiene cuarto. Y de que me dan dos, tres pesos, estoy feliz. Y buenas tardes. Y buenas tardes. Y bendiciones. Y comprando carros en el aire. Y a todo el mundo bendiciones. Y cuando no tengo un peso, ando estrayándome como el mundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema a mí? Lo único es que el que no tiene cuarto es el que más idea tiene. Sí. Eso es... Tú estás arrancado en tu casa y comienzas a agarrar una macota. Yo voy a hacer esto. Desde que llegan los cuartos, no encuentro la macota. ¿Por qué? Y sale a desbaratarlo. ¿Por qué? Porque te da ansiedad a desgatarlo. Muchas cosas que tienes reprimidas. ¿Entiendes? Sí. Entonces, desde que tú consigues un par de pesos, ahí es que tú necesitas orientación. ¿Cómo conseguir eso, Luisín? Tú vas a orientar un arrancado. ¿Para qué? No. Ok. ¿Para qué necesita orientación uno que está con el testito? El que consigue dinero, que consigue un dinero, ahí es que tú tienes que hacer el cáter. Fulano, tú vas a pasar mucho tiempo, arrancado. No botes tú dos millones de pesos. Porque hay una facilidad para desbaratar los cuartos. Ahí hay ahí. Es decir, una orientación tuya a los jóvenes que están ingresando a la política y una orientación tuya para ese joven que va a poner un negocio en este momento. Divídemelo. Orientación política que sepa para dónde van. Sí. Es a una selva que van. Donde tú tienes que combinar la destreza del que te puede engañar con el que viene sanamente. Y ese es un hilo muy difícil. A veces tú ofendes gente que viene a servirte y a veces le abre las puertas al que viene a beneficiarse de ti. Se han destruido miles de candidaturas de gente muy valiosa porque se reúnen de asaltantes. Sí, de gente que nada más lo andan buscando en lo de ese día. No están pensando en un futuro político. Y ahí se complica. Y ahí se complica. Y entonces los muchachos que están poniendo negocio... ¿Qué tú les recomiendas? Lo primero que yo les recomiendo es que tú no puedes poner negocio a lo loco. Tú tienes que hacer un estudio de factibilidad. De saber qué se necesita en el barrio. Ahora la tecnología se ha llevado mil negocios. Lógico. Y entonces hay muchos negocios. Nunca en la vida se había producido más dinero que en esta época. Un muchacho abrió un canal, se pegó, se mete 6 mil dólares mensuales. Cuando tú habías visto eso, el dinero era exclusivo de un grupo. De ahí es que viene que la economía se ha desarrollado. Las prendas volvieron, las prendas de vestir, las prendas, el oro, el oro volvió a tomar vigencia. Y la joyería, la joyería. La joyería está multimillonaria, los carros, los dealers. Porque hay mucha gente consiguiendo dinero. Pero no hay una cosa más peligrosa que un muchacho joven consiga dinero sin estudiar. Eso es difícil. No es tu idioma nunca. Luisín, yo tengo una pregunta por aquí. Hay un denominador común en este grupo, exceptuando a Albert, que es un hombre ya recatado. Pero decía usted en uno de sus videos de sabiduría que el hombre que consigue dinero tiene que tener una esposa que lo maneje, que lo llame, que le diga, mira, ven para tu casa. En este caso aquí, a veces, hay mucho dinero, pero estos hombres andan dando mandazos. Entonces, ¿cuál sería su orientación? Pero etiquétalo, etiquétalo. ¿Y por qué es que el nagüero tiene esa cara? Ay, nagüero volteó a dormir asado. No me maltrate a la muchacha. Yo pregunto, ¿por qué operaron a Albert y no operaron esta joven? Con una licencia de 70 días. No, 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 yo respeto cuando ustedes hacen sus preguntas, entonces yo tengo la inquietud porque yo soy seguidora de los mensajes de sabiduría de Luisín y él decía, de hecho, hasta Jalis Ramírez compartió ese mensaje, que el hombre adinerado, el hombre que consigue dinero, necesita una mujer que lo aterrice y que lo ayude a mantenerse en equilibrio. Pero usted dijo, Luisín, que el doctor necesita un urgente, mire, mire, echa para acá la cámara. El doctor es millonario, pero doctor, le píjate. No es urgente, es urgente, es urgente, es urgente de verdad, mire, como que siempre está llegando aquí los domingos. No es urgente. Es volviendo separado. No, 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 ustedes son unos impertinentes. Pero mire, no hay nada más cierto que eso. Cuando el hombre comienza a progresar, comienza a progresar, estaba en la lona y comienza a levantarse, comienza a progresar, le va entrando que 30 mil, 90 mil, 120 mil, 200, 250 al mes. Ya la mujer, ya no es la misma. No es la misma. No, ya ella tiene que convertirse en un guardián de ese dinero. Ok. ¿Cómo evita que el tipo lo despilfarre todo en la calle? Operándose. No. No, no es así. No, no, no. No, no es así. Se confunden. Ok. La mujer dice, para que él no salga yo me voy a operar y me voy a poner. No, no, en la calle hay más que eso. Ok. No es eso. Está bien, pero. Primero tiene que crearle. No es eso. Primero tiene que crearle un ambiente en la casa. Un ambiente en la casa. Que él se sienta bien. Que él se sienta bien. No lo contradiga tanto, que el que tiene dinero no le contradice tanto. No me diga. Claro. No lo sofoque, que él cede. No le cuente problema consecutivo que se te va a mandar de la casa. El tipo dice, tráeme un traguito, le dice a la mujer. Y ella dice, tú estás bebiendo todos los días. Pero mujer del día, no es un traguito que está en su casa. Sí, claro. Pide una pizza para los muchachos. Tú nada más piensa en pizza para no venir a comprarla. Ay, coño. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hombre sale para la calle, borrado, muchas tentaciones, salió a las tres de la tarde un domingo. Son las siete. Para él poder salvar su dinero, necesita una llamada de una mujer jodona. Sí. ¿Y a usted la están llamando, señor Luisín? ¿Lo llaman a usted? Yo salgo poco, mami. Ah, ok. Pero mira, hay otro factor. Hay otro. Se mete la llamada. Se mete la llamada. Se mete la llamada. Abajo de la música. Dime, mami. La mujer le dice, te vas a quedar ahí. Ven para tu casa. Que yo trae ese dominio para acá. Que yo te voy a hacer un zancochito. Ah, sí. Pero no una mujer que te complica la vida. Hay hombres que consiguen cuál tiene que irse de su casa de una vez. Porque sienten un ambiente de complicación. No, porque la mujer le dice. Acuérdate de mamá que tiene un problema en una pierna. Por Dios. No hay forma, eh. Señores. Está bien, no, espérate, espérate. No, ya va. Que está ese factor ahí, pero también del factor de que tú tienes a esa mujer luchando con ese hombre, pero está el doble bobo. Ah, sí, afinando. Nunca falta un amigo. Ya hay que gastar ese dinero, oye. Hay que gastar esos cuartos, Santiago de nosotros, la de Granada Santiago. Oye. Llévate de mí, no te lleves de nadie. ¿Qué hacemos con ese grupo enganchado? Sí, porque hay una mujer que quiere luchar por él, pero hay un doble bobo. Mira, ahí está. Una segunda mala, una segunda mala, mirela ahí. Afinando. Santiago es nuestro, la tarde de hoy. Oye, dice que vamos para Santiago los caballeros. Dice que Santiago es nuestro. Ay, Dios. Con esos cuartos. ¿Qué hago yo con mariachi cuando quiero entrarle al doctor? Llegamos así al carnaval, así abierto, todo el mundo nos va a hacer coro. ¿Con cuartos? ¿Con cuartos tuyos y míos? Oye, pero el tuyo y mío, pero él no tiene un peso. Pero el doctor no aguanta llegar ni al parqueo. Siempre el segunda voz. Finalmente, Luisín. Que me tengo que ir ya. Finalmente, Luisín. ¿Qué va a pasar aquí el 19 de mayo? Dame tu definición. Voy a dejar esto grabado y entonces poderlo ver y confrontarlo. 19 de mayo. 19 de mayo. ¿7 de la noche? Sí. Primer boletín. Sí. 59.3. Luis Abinader. 26.4. ¿Quién? Leónel Fernández. Leónel Fernández. Porque yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué se está haciendo para que no le den la misma pela de ahora? ¿Qué tú has notado que ha hecho la oposición? Diferente. Diferente. Para que no le den la misma. Siguen en la misma alianza. Ahora se juntaron más. Claro. Más alianzas. No tiene sentido. Ya es tarde, hermano. Eso pasará. Ya es tarde. Luisín. Luisín ha estado con nosotros. Gracias como siempre por acompañarnos. Me voy a la publicidad. Y cuando regresemos más de este programa. Ahí está Boli. Que viene con su segmento. Y tenemos cosas interesantes. Mantenga. Mantenga la sintonía. ¡Gracias!